Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura y al fomento a la cultura escrita. Quiero compartirles que estamos celebrando el primer encuentro de las letras iberoamericanas. Organiza la UNAM a través de su sede en España, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y la Fundación Casa de México en España. Este primer encuentro de las letras iberoamericanas es un espacio para conversar y discutir sobre el estado actual de la literatura iberoamericana y propone establecer un espacio presencial, finalmente, que reúna con sus pares a creadores de diferentes orígenes, edades y géneros narrativos. Cerca de 40 escritoras y escritores de una docena de nacionalidades y procedentes de diversas latitudes, se están dando cita en Madrid para conversar entre sí y con el público, desde luego, sobre los intereses estéticos y técnicos de la literatura, los temas y procesos que son relevantes en su creación narrativa, el contexto en el que escriben y publican, las referencias, las inspiraciones y tradiciones en las que se sienten afines, sin dejar de lado el lugar de la literatura en lengua española en el contexto mundial post-pandémico. Algunos de los creadores y creadoras que están participando son Yo les invito a que revisen el programa completo de las actividades en su sitio web, y desde luego que sigan el encuentro en la página de Facebook de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, en donde estamos transmitiendo. Disfrútenlo mucho y yo los veo la próxima semana aquí. Sí, sí, Leo, no me encierro.